Tu fama, por tu estampa, sos el malevo vendado de namba Sos el más taura entre todos los taugas, sos el mismo ventarrón Y el de iguana, por tu rango, en la calle que es quebrada de un tango De las conquistas de los corazones, si será la ocasión Y el de mar y el baque, ventarrón, a vos también te llevaba Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todo es gran Y a pesar de todo, ventarrón dejó con pella Y se fue otra de las estrellas, que su destino se señaló Muchos años han pasado y tus guapesas y tus retines Lo fue dejando por los cafetines, como un castigo de Dios Solo un triste, casi enfermo, con su derrota por el tiempo del alma Y al manejo, buscando su fama, que otro ya conquistó Lo fue dejando por los baques, que otro ya conquistó Y el de tuacion, que otro ya conquistó Y al manejo, con su mamá, que otro ya conquistó Ese, con su mamá, que otro ya conquistó Y al manejo, con su mamá, que otro ya conquistó ¡Gracias!